Este vídeo puede ser censurado por YouTube porque contiene imágenes consideradas impúdicas y excluyentes a pesar de pertenecer al mundo del arte, porque según criterios de la sociedad del siglo XXI, contemplar el cuerpo humano hace más daño que la violencia. Había una vez un rey llamado Carlos III, que tenía una obsesión, odiaba a los desnudos, pensaba que las obras de arte debían ser útiles para la corona y que los desnudos no tenían ningún propósito práctico. Por esa razón, en sus reinos sólo se permitían las obras que siguieran esta regla y mandó destruir todas las obras que hubiera desnudos en palacios y casas nobles. Pero como en todos los cuentos, siempre hay un héroe. En este caso se llama Antón Rafael Mex, pintor de cámara del rey. Viendo que su rey podía cometer un articidio, decidió buscar un acuerdo. El día no las vería, pero no se destruirían. Este rey dejó el legado moralista a su hijo Carlos IV. Y cuando llegó al poder, Furioso quería quemarlas. Pero se mandaron a un lugar más práctico y oculto, en una cámara de la Real Academia de Artes. Lamentablemente, este cuento no tiene un final feliz, ya que la censura del cuerpo ha persistido a lo largo de la historia. Nos trasladamos a la actualidad encontrándonos con una impactante noticia. Una profesora en los Estados Unidos es obligada a renunciar a su puesto de trabajo por mostrar a sus alumnos el célebre David de Miguel Ángel. Para los padres, esta obra maestra es considerada pornografía. Y se argumenta que la profesora debió haber solicitado permiso previo a los padres antes de mostrar una imagen que contiene desnudos. En el ciberespacio, las redes sociales imponen restricciones de censura, especialmente dirigidas al cuerpo femenino. Instagram incluye la prohibición de mostrar pezones y la limitación de contenido considerado obsceno por la plataforma. En 2019, Facebook e Instagram fueron llevados a juicio debido a que sus algoritmos censuraban automáticamente obras de arte universales como Adonis y Venus y Eros y Psique, del famoso escultor Antonio Canova, catalogadas por el algoritmo como pornográficas. Todo comienza con el gran hito en la historia de la censura del cuerpo humano, el concilio de Trento, 1564, donde se decide que el arte tiene que ser decoroso, con lo que hay que olvidarse de pechos, penes o traseros. Bienvenidos a la Capilla Sixtina, el corazón del Vaticano, justo el primer espacio artístico donde estaba lleno de estas partes íntimas. Volterra se ocupó de la misión más ridícula de la historia, el braguetone, tapando con bragas y flores cualquier parte del cuerpo que sea empúdica. En Oriente, el cuerpo desnudo es aún mucho más tabú. Incluso si Oriente viaja a Occidente, por supuesto se censura. Se tapa las obras de arte de desnudos por si ofenden. No hay desnudos con el presidente Hassan Rouhani en Roma, ni un pecho al aire ni unos genitales a la vista, aunque sean pétreos y tengan miles de años de antigüedad. La artista japonesa Megumi Igarashi desafía los tabúes culturales sobre el cuerpo femenino y la cultura nipona. Tiene creaciones del llamado Arteman, donde busca normalizar la representación de los genitales femeninos en el arte y visualizar la sexualidad femenina y su anatomía. Con la obra Pussy Kayak, modelado a partir de su propia vagina, desafía los límites reivindicando conocer nuestro cuerpo y eliminando tabúes sobre él. En el mundo cada vez más conectado, es fundamental cuestionar y debatir los límites de la censura hacia el cuerpo humano, donde trazamos la línea entre lo decoroso y lo censurable.